Aquí parado en la puerta de esta maldita cantea Se me revela la ingrata que fue la cruz de mi vida La que también por sus besos yo me perdí en la bebida Perdido en el vicio interior, dolido del corazón Viviéndole una limosna, durmiendo en cualquier rincón Perdido por un cariño, nomás tomando licor Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi canción Soy borracho sin cantina, sin dinero y sin amor Ay amigo cantinero, no me corras por favor Déjame solo en tu puerta, no tengas mal corazón Déjame solo en tu puerta, la que será mi canción Me engañas injustamente, tú bien lo sabes Los celos me vuelven loco y poco a poco debas de mí Eres ingrata, yo no merezco que así me pagues Al fiel cariño que únicamente tuve por ti Promesas de amor eterno, tú me juraste Y fuiste todo en mi vida, mi consentida, mi adoración Jure matarte cuando supiera que me engañabas Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón Como palomas volaron todos mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas? ¿Por qué me engañas cobardemente? Falso querer Y si supieras cuánto te quiero, chiquitita Como palomas volaron todos mis ilusiones Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer No fue posible lo que soñaron dos corazones ¿Por qué me engañas cobardemente? Falso querer ¿Por qué me engañas cobardemente? 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 Que me engañas filho Si te alejes para olvidarme, no lograrás tu negra intención Porque ya llevas dentro de tu alma mi gran cariño y mi gran pasión Son falsedades o son caprichos, no es un orgullo lo que hay en ti Tú me haces menos y eso me duele, me duele el alma y me haces sufrir No me hagas menos, no te me vayas, no me desprecies, no me hagas nada Porque te quiero, porque te adoro, porque me muero en mi soledad Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento, con que te canta mi corazón Y porque sabes que te quiero, me haces, no, no, chiquitita Pero algún día, donde te encuentres, tendrás que oír mi triste canción Ella se lleva el último aliento, con que te canta mi corazón Si me mata no me muero, de algo dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepas que aunque tarde mi alma, que jamás pudiste tú dudar de mí Si por algo me llevara un preso, te estaría adorando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre, con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de mi corazón Si la muerte me la da en tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Chiquita, acá está lo tuyo Si me marcho pa' lejanas tierras y por largo tiempo no te vuelvo a ver Donde, donde quiera que se encuentre, mi alma estará pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de tu corazón Si la muerte me la dieras tú, con desprecio de mi corazón Si la muerte me la da en tus brazos, no habrá prisionero más feliz que yo Tú eres la tristeza y de mis ojos Me lloran en tus brazos, me lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que despierto De tanto que me duele que no estés Como quisiera hoy Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos La tristeza y la soledad No se apartan nunca de mí Amor mío Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy No soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Obscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amándonos Música 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 Me duele tanto lo que tú me haces sufrir Cuando te muero solo me pongo a pensar Cuanto te quiero pero es imposible ya Si tú quisieras ser para mí nada más Si tú me amaras, si te entregaras Entonces serías mi amor Serías mi amor, yo te daría mi vida entera Serías mi amor, yo te daría mi vida entera Si tú quisieras ser para mí nada más Si tú me amaras, si te entregaras Entonces serías mi amor Serías mi amor, yo te daría mi vida entera Serías mi amor, yo te daría mi vida entera Música Si no te quisiera Si no te quisiera no andaría siempre de ti platicando Si no te quisiera no estaría de noche y de día en ti pensando Ay amor, ay amor, ay amor Como puede ser que te adore yo tanto Ay amor, ay amor Como pido a Dios que no te ame ya tanto Si no te quisiera Si no te quisiera no andaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera no andaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera no me pasaría las horas soñando Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Como puede ser que te adore yo tanto Ay amor, ay amor Como pido a Dios que no te ame ya tanto Si no te quisiera no despertaría tan triste Y llorando Si no te quisiera no andaría por siempre mi alma penando Si no te quisiera no estaría en dedicarte mi canto Ay amor, ay amor Como puede ser que te adore yo tanto Ay amor, ay amor Como pido a Dios que no te ame ya tanto Ay amor, ay amor ¡Suscríbete al canal! No he venido a pedirte perdón, no me siento culpable de nada No he venido a pedir que me quieras, ni me siento prendido a tu amor Cada vez que me aviento un alcohol, ya lo sabes que pierdo el sentido Vengo a dar sin pensarlo contigo, aunque sé que lo nuestro acabó No hagas caso si me oyes cantar, si una noche te doy serenata Es que le ando cantando otra ingrata, y borracho no supe ni a cual Cada vez que me encuentres por ahí, no será porque yo lo he querido Puedes creer que la encuentro escaso, pero no quiero nada contigo Yo no soy como aquel que se va Que se va pero luego regresa Bien prefiero morir de tristeza, pero ya nunca vuelvo jamás Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importa si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta Si borracho te vengo a buscar, aunque toque no me abras la puerta No te importa si me oyes llorar, o amanezco aquí en tu banqueta No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez te estabas delirando, o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras tropezando, si me hubieras acercado Cuando hubieras en la calle Me anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie Pa' que te acuerdes, pa' que te acuerdes Si me hubieras aceptado, no anduvieras tropezando Conmigo tuvieras todo, lo que ahorita estás deseando Tal vez te estabas delirando, o aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, no anduvieras en la calle Ni anduvieras tropezando, dándole lastima a nadie Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño Y aunque no quieras, este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo, yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca, tú querrás jamás amarme Que a tu cariño llegué demasiado tarde No me lo expreses, no es mi culpa, no seas mal Porque tú eres de quien quiero enamorarme Que daño puedo hacerte con quererte Si no me quieres tú, yo te comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti Pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera Yo te quiero tan igual, sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo Consciente estoy mi amor Que nunca me querrás Y solamente contigo quiero estar Toda la vida Chiquitita Tal vez mañana yo despierte solo Pero por el momento quiero estar soñando No me despiertes tú No ves que así yo soy feliz Consciente estoy mi amor Que no eres para mí No hay necesidad que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre tú y yo Sería el corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si, si te amaría No hay necesidad que te quiero Con todo el respeto que tú te mereces Te vengo a brindar mis humildes canciones Si el día de tu boda no estuve presente Hoy vengo a desearte mil felicidades No te hago reproches aunque haya motivo Te urgí al matrimonio y al fin te has casado Un día prometiste casarte conmigo Pero esas promesas las he perdonado Yo sé que detrás de estos nudos de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Y aunque no lo creas Yo también lloro Quedé de traerte una vez serenata Y solo he venido a pagarte esta deuda No vengo a decirte que tú eres ingrata Ni vengo a pelear propiedades ajenas Te dejo en la puerta un ramito de flores No tuve para otro regalo de todas Pero es el humilde recuerdo de un pobre Que deseo en un tiempo temer una novedad Yo sé que detrás de estos muros de adobe Con mucha ternura te están adorando Extiendes tus brazos y finges amores Mientras que tus ojos por mí están llorando Cuando te fuiste no sabía cuánto te amaba Y yo pensaba que a mí ya no me importaba Y pasó el tiempo y a mí no te me olvidabas Yo y tu recuerdo me castiga aquí el alma Siempre recuerdo aquellos besos que nos dimos Y veo tu rostro dibujado en mi camino Recuerdo todo lo que un día nos prometimos Yo entorbe llenos de pasión los consumimos Regresa a mí y yo te lo pido me haces falta Hoy te lo digo desde el fondo de mi alma Que tú eres la única en mi vida y te amo tanto Vivir la vida sin tu amor yo ya no aguanto Siempre recuerdo aquellos besos que nos dimos Siempre recuerdo aquellos besos que nos dimos Recuerdo todo lo que un día nos prometimos Y yo entorbe llenos de pasión los consumimos Regresa a mí y yo te lo pido me haces falta Hoy te lo digo desde el fondo de mi alma Que tú eres la única en mi vida y te amo tanto Vivir la vida sin tu amor yo ya no aguanto Ment Александro No aguanto X Sí Que tú eres la única en mi vida y te amo tanto Est buckando Y yo envío Y yo todo Crecí Y yo Tengo Y yo Y yo Tengo Te vas a casar, queriéndome a mí No tuve dinero pa' verte comprado mi felicidad Te vas a casar, queriéndome a mí No tuve dinero pa' verte comprado mi felicidad Mi amor, si al fin pobre soy Y es mi destino seguir mi camino Sin luna y sin sol Yo nunca lloré Por ningún querer Pues me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel procés Pobre del pobre Que vive soñando un cielo Pobre del pobre Que llora sin un consuelo Te vas a casar No te guardo rencor Yo sé que el dinero Cubre los anhelos de tu corazón Tan solo por favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda El ave María Me deje encantar Tan solo un favor Te vengo a implorar Te vengo a implorar Que el día de tu boda El ave María El ave María Me deje encantar Te vengo a implorar Si hasta en mi propia vera Lo que te hablas Lo que te hablas tu vida ¿Qué sería a mis espaldas Si yo preso a ti? Unos guardias me han dicho Que ya tú andas perdida Y que ya ni te acuerdas Lo que hiciste de mí Lo que hiciste de mí Lo que hiciste de mí Que rumbo tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las ricas no matan pero si tu maldito querer Chiquita, acá está lo tuyo ¡Hola! Que poco tomaste mi vida Que puerta a tu paso se abrió Que luna te espera angustiada Oyendo tu nombre y oyendo mi voz Que labios te cierran los ojos Los ojos que a besos se reen Auroras que son puñaladas Las ricas no matan pero si tu maldito querer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A la orilla de una playa Una sombra negra ¡Suscríbete al canal! Yo me retiraba Que hace tiempo Que hace tiempo la perdí Que hace tiempo la perdí Pues su esposa ya está muerta Hace tiempo yo lo vi Cuatro candeleros blancos Cuatro candeleros blancos Cásate Cásate esposo querido Cásate Cásate La primera hija que tengas Le pondrás igual que a mí La primera hija que tengas De los hijos que quedaron Sácales a divertir Nómbrame cuando les hables Pa' que se acuerden de mí Se secó la flor de mayo Se secó la flor de amaril Son recuerdos de mi esposa Que dejó antes de morir Olvídame por Dios Yo te lo pido Ya no quiero Ser la sombra de tu vida Arranca de tu pecho Mi cariño Que no ha sido Más que llanto para ti Yo te pido Que me beses Y me olvides Que me olvides Para siempre Y sin rencores Olvida para siempre Mis amores Con el tiempo Tú las gracias Me darás Yo te pido Que me beses Que me beses Y me olvides Que me olvides Para siempre Y sin rencores Olvida para siempre Olvida para siempre O te pido Yo te pido Yo te pido Y sin rencores